Tú me has hecho ver que en mi corazón aún quedaba resto para un nuevo amor que no había que dejarse llevar por las desilusiones del pasado Tú me has hecho ver que al corazón no hay que ponerle muros a su alrededor Inolvidables, estos años han sido inolvidables te los dejo a ti querida y tú lo sabes no sé si llegaré a agradecerte bien Inolvidables, estos años han sido inolvidables te los dejo a ti querida y tú lo sabes no sé si llegaré a agradecerte bien Tú me has hecho ver que todo no es dolor que había cosas bellas a mi alrededor que aún podía amar, también sonreír dejando atrás por siempre lo pasado Tú me has hecho ver que al corazón no hay que ponerle muros a su alrededor Inolvidables, estos años han sido inolvidables te los dejo a ti querida y tú lo sabes no sé si llegaré a agradecerte bien Inolvidables, estos años han sido inolvidables te los dejo a ti querida y tú lo sabes no sé si llegaré a agradecerte bien Inolvidables, estos años han sido inolvidables te los dejo a ti querida y tú lo sabes No sé si llegaré a agradecerte bien No sé si llegaré a agradecerte bien